Pues estamos de fiesta querida Carla, Carla Peregrina, director de Cayoc, de nuestro planetario acá en Cancún. Yo sigo invitando a la gente, a las que viven en Chitumara, a los que viven en Cozumena, a los que viven en Soledad, vayan a los planetarios, están muy bien montados, están dirigidos por gente muy capaz y todo ha sido un acierto. Y es el aniversario este próximo viernes. Así es, es el sexto aniversario de Cayoc, que es el segundo nodo de la red de planetarios, que gracias por empezar hablando de que somos parte de un gran proyecto, que es esta red de planetarios de Quintana Roo, que es el único estado además que tiene una red de planetarios en México. Y bueno, luego me dicen, no son muchos cuatro planetarios, y yo digo, nunca es demasiado, los planetarios nunca sobran. Siempre les digo que en México hay cerca de 40 planetarios, alrededor de 40, y en Estados Unidos hay 1.800 o más de 1.800, en Nueva York hay más de 60 planetarios. Solo en Nueva York. Solo en el estado de Nueva York. Solo en el estado de Nueva York. Entonces tenemos todavía mucho planetario por construir, debería haber al menos uno en cada ciudad importante. Y me parece que aquí se ha asumido el reto, y bueno, pues ha sido no solamente un éxito, sino un placer. Bueno, ¿qué te digo yo? Que estoy al frente de uno de estos proyectos maravillosos. Yo que conozco a cada uno de ustedes, de todos los directores, conozco a Víctor, pero a cada uno de los directores, sí es gente muy especial, gente concentrada y dedicada al apoyo de la cultura. Y de acá de nuestra cultura, vaya que sí, tenemos mucho que presumir y que mostrar. Y el planetario lo tiene, los planetarios lo tienen. ¿Cómo se festeja ese aniversario? Bueno, nosotros generalmente hemos instaurado que julio es el mes del aniversario. Entonces hacemos una serie de eventos especiales, nos trepamos a cualquier pretexto, como por ejemplo que este mes, el día 20 de julio, se conmemora el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la luna. Entonces, bueno, ese es un tema que nos toca y nos... ¿50 años hace? 50 años. ¿No lo vi? A mí me tocó verlo en el estadio, chavo. Y estábamos reunidos con muchos amigos viéndolo. Que hasta la fecha, este, tengo mis dudas. Ah, bueno, qué bueno que lo dices. Soy de los que dudan. Y el día 18 tenemos para los renegados como tú, para los dudosos, para los criticones, para los críticos, que siempre está muy bien tener gente crítica, tenemos una sesión con pensamiento escéptico Cancún, que es mitos y realidades alrededor de la luna, alrededor de la llegada del ser humano a la luna. Ah, qué bueno. Y justamente van a tratar todos estos temas. Todos esos temas. Todos estos temas. Así que tenemos el día de los creyentes, de los believers, y tenemos el día de los unbelievers, que es el día 18, para que todos los que no creen y tienen todas las dudas vayan ese día y a través del ojo crítico de pensamiento escéptico, pues resuelvan sus dudas. Pero el día, bueno, tenemos también una conferencia con Jerónimo Avilés, que ya sabes, maravilloso, que está hurgando por todas las cuevas sumergidas de Quintana Roo y donde le pongan un hoyo con agua y se mete. Y nos viene a contar de Pantera Balamoides, que es un félido que encontraron en la península de Yucatán y que solamente ha aparecido aquí, ¿no? Es endémico de este lugar. Y nos va a hablar de otros félidos de la península también. Uno de estos viajes interesantes que hacemos con Jerónimo, que son muy inspiradores para los niños y las niñas. Por eso quería platicar contigo, porque ya la oyeron. Quería que escucharan en viva voz de Carla Peregrina, directora de Cayo, lo que va a suceder en esta semana próxima. Y pues están ustedes invitados. Asistan, la verdad. Y conozcan a sus planetarios en cada una de sus ciudades. Carlita, gracias. Muchas gracias. Y pues felicidades a todos los cancuneses y las cancuneses y a los quintanarruenses también por el sexto aniversario de este planetario que ya lleva más de 530 mil visitantes y que es un éxito, que está vivito y coleando, que está hermoso y de que nos sentimos bien orgullosos. Muchas felicidades a ustedes y gracias por darle vida todos los días a este proyecto. Enhorabuena.